¿Quién espera que Acosta se acuerde de la bella época en Unión Española? El toco Contreras y Tioni Guerra inquietando al portero. Una nueva llegada de Concepción y Tioni Guerra que no puede conectar. El palo salva O'Higgins. 35 minutos del segundo tiempo e Iván Guerrero sanciona penal de Daniel Morón en contra de Mario Núñez. El portero posteriormente señalaría que nada existió. Sin embargo, eso era algo que ni siquiera le preocupó a Mauro Meléndez. Uno a cero ganaba la visita. A tres minutos del final, Daniel Cangiolosi, de media distancia, se encarga de callar el grito de la galería. Que no muy cariñosamente le decía Paquete. 5.007 personas desafiaron el frío del barrio Puchacay. 9.005 2.005